Esto es un entrenamiento para ver y aquí donde se ve que sí tenemos capricho, no importa con quién nos va a tocar el día del sábado y el domingo, no sé con quién nos va a tocar, pero hay varios de aquí que tienen una mala actitud, tienen una mala actitud desde el principio que va en el juego, es decir, no puedo, no lo puedo hacer. Otra cosa es de que me tocó con él, no voy a poder, no, uno nunca sabe qué error puede tomar con lo que sea bueno, entonces cada quien va, o sea, cada quien tome sus medidas para ese día, anden tranquilos y si hace las cosas bien, está bien, concentrado en lo que andan haciendo y pues yo digo que aquí hemos ganado todos porque estamos aprendiendo, o sea, los medimos, los hicimos. Yo siento que aquí hemos aprendido muchas cosas de que también nos hacían falta, si se fijaron, hay muchos juegos donde hay fuerza también, sí, pero hay juegos de estrategia, entonces tienen que usar la lógica, usar la estrategia, o sea, porque a los cabales, honestamente, al que a Chihuahua no les guste, hoy nosotros usamos la estrategia, prácticamente usábamos la estrategia, o sea, porque nosotros tratábamos la manera de irnos acomodando como estábamos con la gente, sabíamos que teníamos un punto arriba, o sea, encima, menos, desde que empezábamos el juego, cualquier juego que empezáramos, entonces yo le decía, anivelemos el punto, anivelemos el punto y aseguremos los seguros, o sea, lo que está seguro, porque entonces es ahí donde la estrategia fluye, porque si te vas, por lo menos, digamos, Sugar me va a ganar a mí, y me van a desperdiciar a mí, que también le puedo ganar a otro, y Sugar me va a ganar a mí, y ahí estamos botando un punto seguro, para otro, para otro juego, entonces, entonces, ahí es donde se usa la estrategia, Uy, hasta ahorita, nos dijo Pepe, No, la verdad es que, miren, fíjense que aquí, no, siento yo que no han ganado mucho, no han ganado mucho por estrategia, la verdad es la verdad, este equipo llevaba más gorditos y más débiles, y aún así, ellos se pararon, porque, ok, en el de lazo, como dice Pepe, vaya, la fuerza, sí sirvió la fuerza de Sugar, la fuerza de Coco, pero de ahí para allá, tenían a Coco, que es débil, por ejemplo, se vio ahí en el lazo, tenían a la Cataleya, que es débil, tenían a la Carmen, que es débil, tenían a ella, que era primera vez, ni siquiera conocían, ni sabían, ni nada, entonces, este equipo, tenía a la Nayeli también, que obviamente con su peso, sí, ajá, pero influye el peso, lo que hemos dicho, en cambio, aquí, la única que tenían así, era la Casey, pero la Casey ya sabemos que guerrea, y esta bicha que me ha sorprendido ahora, sinceramente, porque, a pesar de que ha andado medio perdidita, pero le ha puesto ganas a todo, concentración, ok, la verdad, por lo menos a mí me ha servido de mucho, me ha servido de mucho, en mucho, en mucho, la verdad, aquí, y fíjense que hasta en el compañerismo, ¿saben por qué? Porque yo tal vez con la Jenny hemos tenido como que muchos roces, y aquí nos hemos llevado bien, hemos hablado todos, no, he captado opiniones de todos, y nunca hubo como que pleito entre algunos de nosotros, al contrario, nos apoyamos entre todos, y otra cosa, lo que dijo el diablo, aquí no hemos perdido todo, sino que hemos ganado todo, por eso, una cena para todo el grupo, va, entonces, ya escucharon, negro, los rojos invitan, yey, no, pues, no, 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 ah, vaya, también te sorprendió, a Jenny, ah, está bien, está bien, Jenny, porque él le tiene miedo a tirarse de allá, y no lo pensó, y se tiró, como dijo usted, que era un entreno así fuerte, va, una mariscada, para todo, ¿eh, mariscada? sí, también, ay, no, mire, era que, no, sí, que rió, mi novio que rió, no, pero allá en la piscina, sí, cuando cae, entre allá, ups, y le hace, ya bien disimulada, no, calma, yo les digo, allá a los bichos, la negra dijo que iba con nosotros, y de ahí cuando ganaba el rojo, eh, pero los negros nunca, ah, cabrón, ella nos apoyó, ¿qué vas a causar? hoy se vieron muchas capacidades, vaya, por lo menos, Henry, Henry hemos dudado, hasta te dije, cinco minutos, va a tardar, y de verdad que, la verdad que si, si este sugar, que rápido, aunque esté gordo, hubiera asegurado ese punto, hubiera sido bien diferente, pero te ganaste, dejaste ganar de, hay cosas que pasan, que uno no sabe, porque pasa, no, es que, es que, es que miren, algo tan, algo tan fácil, como hacer un nudo, te quita tiempo, y a él, fue lo que le pasó, llegué, la pasé, y a la hora, no se hizo el nudo, pero no le dejé caer, ah, si dejó caer, me va a exclinicar, y se hubo otro nudo de vuelta, y al quedó, y ahí por el tiempo, ahí ya lo tenía conmigo, el chelo no las amarraba, solo las ponía, sí, solo exclinaba las atrás, pero yo inventaba para el otro, inventaba para el otro, es que esto es lo bonito, los combates, que hay de todo, nosotros podemos confiar en alguien, y cualquier cosa puede pasar, pero muchos tienen, eso sí he visto yo, que muchos tienen para dar, o sea, para dar más, pero no lo hacen, no que se queden en el mismo nivel, o sea, no, y la cuestión es dar, o sea, más de lo normal, por ejemplo, la Camila tiene para dar un mentón, Camila va a poner, de gana, Camila, si vamos a hablar de las actitudes, Camila también, tiene mucho para dar, ya tenía medio, la copa, la copa, vaya, miren, si hablamos de actitudes, si hablamos de actitudes, vamos a comparar dos, una buena y una mala, pase por favor Catalaya, porque usted tiene mucho que mejorar, y pase por favor Angie, porque la Angie, la verdad que hoy, a los que hemos llegado, a los que hemos conocido otras veces, esta bicha, si entró con buena actitud a cualquiera, o sea, cuando la elegían, y decía, va vos, ella se concentraba, y o sea, en la mirada, en la mirada, se le notaba, que decía, yo puedo, se concentraba, pero esta bicha, la elegían, tu cara, tu cara, no decía, yo solo no puedo, no le voy a ganar, todo el grupo, lo reuní, lo primero que les dije, no quiero un no puedo, en este grupo, salía la Catalina, aunque no lo dijeras, tu cara lo decía, hija, estamos hablando, cuando le dijeron, que iba a pasar la paioneta, le hacen la cara en nudo, vaya, y obviamente, también felicitar a Katy, porque, a pesar de los golpes, de ser primera vez, que no conocía nada de esto, y ni siquiera sabe, a qué viene, porque yo creo, que no tiene ni idea, de lo que viene, pero, yo soy como Memo, la voy a llevar ahí a la uno, a descansar, ahora si me deja cama, me paso a su cuarto, yo voy a hacer su compañera, de un solo, siga andarlo pensando, así que, si tiene cara italiana, así que, francesa e italiana, por ahí, cuál es tu apellido, Bartol, Bartotti, tu apellido, Tolentino, y el otro, y el otro, y el otro, ¿Solentino Durampa? no, ¿solentino? bien fino, bien fino, escuchar, pero no, es Heidi, que Ramirez, Martínez, Heidi, el otro, Martínez Meléndez, Martínez Meléndez, es cierto, Martínez Meléndez, es de familia, vaya entonces cate segura que te va a quedar por lo menos para el domingo cuando le llamas a tu mamá que le vas a decir estoy viviente coleano todavía bueno coleano no tanto también le pasó lo mismo a mí es paterna y por qué nunca te has hecho eso nunca te habías hecho eso nada entonces guerrero un aplauso para todos por favor porque todos el premio no yo no he dicho ustedes decidan pero el premio yo se lo voy a la mascada vaya entonces yo el dinero se lo voy a entregar a su capitana ustedes tiene razón lo que dice juan si le da pisto al sapo pero acuérdense que ese tiene que ser un acuerdo común 240 entre 12 porque me tengo que incluir yo también a veintiuno veintiún dólares con ochenta y un centavo se acaban de ganar cada uno de ustedes veintiuno y demás para las sodas viejo viejo ha hecho con ocho dólares debiera es cierto no lo que vaya lo que les conviene es lo siguiente para que no anden así con un centavo lo que nos va son diez ustedes por veintidós dólares y lo que sobra son en cuanto a la veintiuno y algo a no así le sale bien veintidós dólares para ustedes veinte para choco y así no andan con un centavo ustedes para no andar con centavos no no para mí a choco le quitaran veinte y contestarán eso tiene razón cosas que pasaron fuera de cámara cosas que pasaron fuera de cámara veinte 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 lo que pasó va estábamos nosotros y lo hizo este uno veintiocho va y dice sapo ¡Hey! yo me lo como yo me lo como yo me lo como sapo mandame y va haciendo dos minutos de la pañueleta también de la pañueleta para mí que la camisa le hizo todo ah cabal muy grande el peso muerto me ganó lo que no sabe es que yo con una mano estaba en el peso jajaja cierto cierto una mano anda hilo bueno entonces nos vemos guerreros ya mero bueno no hay melodía falta todavía terminar de preparar todo esto y luego y luego el mero y el combate